En Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de ArrobaGerenciaTodos. Visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com, leer nuestra publicación periódica en todas las salas de espera del país. Hoy estamos conversando en nuestra sección de aprendimiento con la licenciada Liliana Rivas, que es directora y propietaria de la franquicia English for Kids. Quisiera que nos indicaras cuáles son las fortalezas de English for Kids por qué es fuerte y por qué es recomendable para los niños que quieran aprender este idioma. Claro, bueno, como te comentaba hace rato, es un método comprobado. Ya nosotros con todos los años de experiencia que tenemos, hemos visto y hemos experimentado la reacción de los niños y cómo de verdad responden al idioma. Nosotros, una de nuestras grandes fortalezas me parece que es el método con el cual enseñamos el idioma, porque sabemos que los niños pequeños no saben leer. Entonces nosotros empezamos a introducir toda lo que es la gramática y toda esa metodología del idioma utilizando símbolos pictográficos. Entonces introducimos símbolos, luego los niñitos van creciendo y una vez que ellos ya han aprendido sus patrones gramaticales, retiramos los símbolos e introducimos palabras. Adicional a esto, pues tenemos una gran cantidad de actividades que llenan la tarde de los niños con diversión y aprendizaje a la vez. O sea que un niño que está en su colegio en la mañana acude... En las tardes, English for Kids. Correcto. ¿Dónde están ubicados? En este momento tenemos tres sedes ubicadas en Chuao, La Taona y Colinas de Tamaraco. ¿Quiénes quieran comunicarse con ustedes, cómo pueden hacerlo? ¿Su página web, su Twitter, etcétera? Sí. Nuestra página web es www.englishforkids.com.ve. Desde allí nos pueden escribir porque la página les permite mandar correos electrónicos. O nos pueden llamar a los teléfonos 962-6106 o 735-0404. ¿El Twitter? Twitter, arroba, English for Kids, DZLA. Excelente. Nosotros vamos a una pausa y vamos a conversar con los emprendedores para conocer cómo podemos aprovechar esta oportunidad de negocios como emprendedores y obtener la franquicia de English for Kids. Ya regresamos. En un hueco y no queremos...